¡Hey! ¿Qué tal a todos chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 11 nuevamente, y esta vez voy a traer un video un poco diferente a lo que los tengo acostumbrados, no vamos a ver gameplay. Hoy simplemente vamos a ver algo que ya tenía planeado desde hace tiempo y algo que ya había comentado, y es lo que hizo bien y lo que hizo mal Mortal Kombat 11. Soy alguien que lleva siguiendo mucho esta saga ya desde hace mucho tiempo, entonces creo que puedo tener una opinión bastante objetiva de lo que hizo bien y lo que hizo mal, antes que nada quiero aclarar, yo no tengo la verdad absoluta, simplemente voy a dar mi punto de vista de este juego ya que ya tiene un rato que ya anunciaron que ya no va a tener actualizaciones, ni nada, no es un juego muerto porque aún hay mucha gente que lo juega, sin embargo ya es un juego que su tiempo de vida ya acabó por decirlo así, ¿no? Entonces empecemos con lo más simple, vamos a entrar aquí a Conker, el modo historia, el modo historia yo la verdad es que tengo sentimientos encontrados, creo que es un modo historia bastante bueno, dividido en dos partes con la expansión de Aftermath, si bien el modo historia es bueno, a mi me gustó, siento que en cierta medida se alejó mucho de lo que es Mortal Kombat, me doy a entender, ya no hay torneo de por medio, ya no es ese torneo de Mortal Kombat donde luchaban para que la tierra sobreviviera a ese décimo torneo, me parece. Y estoy consciente de que no hay necesidad de poner otro torneo si en Mortal Kombat 9 ya había concluido el torneo, sin embargo sí me hubiera gustado que siguieran con eso del torneo porque es la esencia de Mortal Kombat original, sé que tiene que ir evolucionando el juego, pero tengo sentimientos encontrados, la historia no es mala y creo que es muy buena, sin embargo sí siento que se alejó un poco de lo que es Mortal Kombat, por decirlo de esa forma. Las torres pues es las torres que tenemos siempre, desde Mortal Kombat X empezó este sistema de torres y creo que está bastante bien empleada con, te dan algunos ítems, te dan piezas personalizadas, no personalizadas, piezas para personalizar a tu personaje. Está bien, me gusta la idea de las torres, la cripta creo que es de lo mejor que hizo este juego, se siente como otro juego dentro de un juego, creo que la cripta a mí es de lo que más me gustó del juego, sí, es una cripta que no te aburres, estás todo el tiempo buscando y se siente bastante fluida la cripta. Entonces a mí la cripta sí me gustó, es algo aparte del juego, se siente muy muy bien la cripta, está padre lo que hicieron con la cripta, ¿no? El sistema de pelea pues tenemos lo normal, ¿no? Tenemos el modo local, si quieres jugar con alguien en tu casa, un uno contra uno, tenemos el modo torneo, que son con las variantes que había iniciado el juego, porque este juego inició con variantes específicas para el modo competitivo y por eso está el modo torneo, actualmente igual puedes jugar el modo torneo y puedes usar variantes personalizadas, pero sirve principalmente porque hay ciertos movimientos que están baneados del competitivo, ¿no? Entonces eso está padre, el sistema en línea creo que es de los mejores sistemas en línea que he visto en un juego de peleas, Mortal Kombat X cuando inició es que su sistema en línea era muy malo, pero actualmente incluso el sistema en línea en Mortal Kombat X mejoró mucho, pero era muy malo en un inicio en Mortal Kombat X y en Mortal Kombat 11 desde que inició el juego mostró un sistema en línea bastante fluido, sin mucho input lag, entonces yo creo que el sistema en línea está muy padre. Esto de EA Battle la verdad es que nunca le entendí una mierda, ni siquiera lo he tocado, así que está ahí muerto al menos para mí, no sé el por qué de esto, habrá gente que lo juega y lo entiende, yo no, yo ni lo he tocado, así que no lo voy a dejar con punto malo, tal vez sea algo innecesario en el juego y lo dejaremos así, pero no lo entiendo, la verdad es que me da igual. Ok, hablando del sistema de customización del juego, empecemos con lo del Collection, la colección, vaya, que son todos esos, como, pues artes conceptuales del juego que vas sacando en la cripta y en, no sé si en torres, la verdad no me he dado cuenta si en las torres, pero aquí en la cripta vas sacando todo esto, ¿no? Como verán yo muchas cosas no las tengo, de hecho ni acabé la cripta, me faltaron dos cuartos de lo de Shang Tsung, porque tienes que hacer las cabezas cercenadas y es bastante laborioso, esto está padre porque, pues siempre quieres ver el arte conceptual del juego, no, la parte mala es que muchas veces, por ejemplo, tiene el arte conceptual de Ermac, y es un personaje que nunca salió, entonces pasó mucho lo que Black Manta en Injustice 2, cuando la transición salía a Black Manta y todos decían, ay, ya tienes el diseño, ahora es el pinche personaje, y pues se le fueron encima como gata gorda a la compañía, y pues llegó, no, nunca llegó Ermac, pero pasó con Melina de que cuando salió en el Friendship de Kitana, tuvo que llegar Melina en algún momento, aparte Melina ahí se sentía necesaria, entonces esto pues está bien, ¿no? Endings, la verdad, creo que torres, yo la verdad no juego, acabé dos, torres, tres, por eso tengo el ending de Jackie, que es un personaje que uso mucho, y Johnny Cage, porque te dan cositas a cabo de la torre, y bueno, vamos con el punto, yo creo, más fuerte de este juego, la customización de personajes, si está bien dicho eso, o bueno, la personalización de personajes, aquí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que, mira, vamos a atarles a cualquier personaje Scorpion, yo creo que esto de aquí está bastante bien, lo de las cinemáticas de entrada y de salida, es de lo mejor que hizo el juego, porque los gráficos que maneja son impresionantes, yo creo que es el juego de pelea con mejores gráficos que hay hasta la fecha, entonces la verdad es que esto está muy padre, está chingón que puedas tener diferentes intros que van a ser más único a tu personaje, porque a pesar de que puedan tener la misma skin, habrá cosas que hagan diferente al personaje, ¿no? Y esos son los intros y salidas, justamente, ¿no? Vamos a ver otro, este es de mis favoritos, es la salida clásica de Scorpion, de un combate, entonces está muy chingón, también mucho homenaje a los dos clásicos del juego, una cosa que me gusta, pero lo pudieron haber hecho mejor, porque en Injustice nos presentaron un sistema de personalización mucho mejor, mucho más avanzado, en el cual tú cambiabas prácticamente todo el personaje, o sea, cambiabas cabeza, pecho, piernas, botas, armas, lo que tuviera lo cambiabas, el sistema de personalización de Injustice es que es increíble, y aquí intentaron, no creo que hayan intentado hacer lo mismo, porque tú tienes una skin, y a partir de esa skin puedes cambiar ciertas cositas, te dan tres cosas que puedes cambiar para ser diferente al personaje, ¿no? Tenemos aquí el skin clásico de Scorpion, tenemos estos que dieron la Combat League, ¿no? Aquí hay más de Combat League, y el problema aquí es que muchas veces el skin es el mismo y solo cambian los colores, digo, está bien tener dos o tres recolors del mismo skin, pero la verdad es que hay muchos recolors del mismo skin, ¿no? Miren, o sea, muchas veces el mismo skin con diferentes recolors, o sea, a mí me hubiera gustado más un sistema de personalización al estilo Injustice 2, donde cambias prácticamente todo el personaje, o sea, no digo que esté mal, pero sí me hubiera gustado más un tipo Injustice 2, en el cual el personaje cambia totalmente, aquí quieran o no es el mismo skin, cambias el arpón, la espada y la máscara esta que tiene Scorpion, cambias tres cosas que te permite cambiar del personaje, pero nada más, y el skin va a seguir siendo el mismo, entonces, yo creo que está bien hecho, y no me voy a quejar, porque sí está bien, está padre cómo lo manejaron, pero siento que lo pudieron haber hecho mejor, porque nos lo demostraron en Injustice 2 totalmente, no hay, hay personajes, ¿no? Por ejemplo, está aquí con Cassie, ¿no? En el cual tienes esta skin, no es esta skin, es esa skin, y dices, veo, tienes varios recolors aquí de la misma skin, y resulta que esta skin es la misma madre, pero con una chamarra, entonces realmente no se siente como otra skin, se siente como la misma, y como si hubieras podido cambiar algo que está aquí, y aquí puedes cambiar la pistola, las gafas y el dron, o sea, hay cosas que, oh, pudieron haber hecho mejor, yo siento que el sistema de personalización es bueno, pero lo pudieron haber hecho mucho mejor, es una realidad, entonces, pues yo creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Las entradas y salidas son muy buenas, hay muchos brutalities, pero hay algo que a mí en lo particular no me gusta, ¿no? Aquí tenemos una tienda que cambia cada día, me parece, ya tengo un rato sin enfocarme en comprar cosas, lo que es la tienda, vaya, entonces, a mí me hubiera gustado lo que hizo Mortal Kombat X, de que tienes la opción de comprar todo, ¿no? En vez de estar desbloqueando, 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 yo sé que van a ir saliendo más cosas, actualmente la Kombat League se reinició, y creo que meten un Brutality por Kombat League diferente, porque a fin de cuentas todo es igual, de las Kombat Leaks pasadas, pero me hubiera gustado que los brutalities base que puedes desbloquear en la cripta y todo eso, ciertas cosas personalizables, los pudieras comprar con un paquete que te viene todo eso, ¿me doy a entender? Porque en Mortal Kombat X lo permitieron, hay una cosa que tú compras, y ya tienes todo prácticamente, y aquí no, o sea, el juego ya llegó a su tiempo de vida, ya acabó prácticamente, y no sacaron eso, lo cual le hubiera facilitado mucho a las personas que van llegando, porque actualmente entrar en Mortal Kombat y es haberte perdido demasiado, entonces para las personas que van llegando, tener esa opción de comprar todo, y ya tener brutalities y todo, porque muchas veces se presenta como limitante lo de la brutality, de que quieres hacer una brutality en la partida, y resulta que solo tienes una o dos que te da el juego, y ya de ahí no tienes nada, entonces, siento que si hubiera estado padre que metieran una opción de poder comprar todo, de poder comprar todo lo que es brutality, lo que son entradas y salidas, independientemente del precio, pero para la gente que va llegando y no quiere estar metida todo el tiempo para tener ciertas cosas, porque la verdad es que para tener casi todo, o para tener al menos el 50% de todo, es estar en gran parte metido en este juego, cabrón wey, o sea, estar metido mucho tiempo, y vamos con lo más importante, el rooster de personajes creo que es muy bueno, es de los mejores rooster de personaje, tal vez de un Mortal Kombat, ¿qué le daría de punto malo? Bueno, yo la verdad es que siento que con Spawn y Joker ya son suficientes invitados, tal vez Terminator, o sea, yo la verdad sentí ya a Rambo Innecesario, que es de mis personajes favoritos del juego, sí, pero se sintió ya innecesario, me gusta que haya invitados en el juego, porque está padre que haya invitados, y ya es algo a lo que nos tiene acostumbrado la compañía desde hace un tiempo, pero llega un momento en donde si metes muchos, ya se siente como que le estás quitando la oportunidad a un personaje de la saga de poder entrar, digo, hay personajes muy emblemáticos en la saga en este juego, como Noob Saibot, Scorpion, Sub-Zero, Johnny Cage, Sonia, Jax, Frost que regresó después de la era 3D del juego, Fujin también, sin embargo aún hay personajes que se pueden rescatar de la era 3D, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho ver a Sarina en el juego, de hecho yo la tengo en mi tarjeta de jugador, porque es un personaje que me gustaba de la época 3D del juego, pero no llegó y llegó Rambo, entonces digo, agradezco que haya llegado Melina, agradezco que también haya llegado Rain, pero siento que pudieron haber metido a alguien en lugar de Rambo, darle un combat pack únicamente a los personajes de la saga, el roaster es muy bueno, los invitados son muy buenos, pero siento que tienen que tener más cuidado con el invitado que meten, entonces el roaster yo le daría 9, porque siento que está chingón meter invitados, y que al menos en un combat pack haya un invitado, pero el combat pack normalmente era de, bueno aquí metieron el primero de 5 o 6 personajes, y si hubieran hecho el segundo igual de lo mismo, meten uno, pero ya tienes 4 o 5 personajes de la saga, entonces cuando te limitas tanto a meter solo a 3 personajes, en una expansión o en un combat pack, pues debes darle prioridad a los personajes que son de la saga, entonces el roaster la verdad yo le doy 9, es muy bueno el roaster, pero me hubiera gustado ver a uno que otro personaje más de la saga del juego, yo soy de la idea de que hubiera estado muy chingón tener un combat pack 3, porque hubiera estado muy chingón, siento que mataron muy rápido el juego, el juego no está muerto como digo, pero le pudieron dar un poco más de tiempo de vida metiendo un combat pack 3, y que si se siente un poco necesario, se sintió en su momento un poco necesario, actualmente pues ya no, porque ya sabemos que no va a llegar, ahora vamos con la parte más importante, muy probablemente que es el gameplay, uno juega a juegos de pelea precisamente por el gameplay, entonces vamos a hablar un poco del gameplay, de lo que hizo bien, de lo que hizo mal, bueno hablando del gameplay, primeramente yo siento que Mortal Kombat 11 es un poco lento, a lo que nos tenía acostumbrado con Mortal Kombat X, en Injustice 2 yo en Mortal Kombat 11, la verdad es que lo siento algo lento, y pues es eso, saben, yo siento que Mortal Kombat 11 es un poco lento, no quiero decir bastante lento, pero a comparación de lo que fue el X, que no vamos, vamos a dejar de lado Injustice, porque a fin de cuentas es un juego aparte de Mortal Kombat, a comparación de lo que fue el X, si se siente bastante lento, la verdad, digo tenemos mecánicas de juego, que siempre hemos visto, como el backdash, el dash hacia adelante, puedes cancelar el backdash, los dash con un golpe, o cubriéndote, tenemos el wave dash, que es esto que haces aquí, que te vas cubriendo, y solo haciéndole una vez hacia adelante, te vas acercando, digo, el juego está bastante bien hecho, los gráficos son impresionantes, pero yo el gameplay es que lo siento un poco lento, ¿no? De igual forma, yo creo que el tutorial de Mortal Kombat 11, es el mejor tutorial que ha habido en un juego de peleas, porque te explica incluso el frame data, que es algo que cuando vas iniciando, lo pasas desapercibido, y llega a ser muy importante, que es el frame data, bueno, tú te metes a esto de lista de movimientos, y un golpe, siempre te va a decir, start up, aquí dice 7, que te está diciendo prácticamente, que la string, bueno, el golpe, porque aquí ni es una string, va a empezar con 7 frames, pues es una string rápida, lo mínimo que hay son 6 frames, creo que Scorpio no tiene ninguno con 6 frames, Scorpio no tiene ninguno que empiece con 6 frames, ¿no? Aquí tenemos las strings, que aquí lo importante es lo que dice, este, block advantage, creo que se llama, ventaja de bloqueo, que te salen menos 6 frames, ¿esto qué quiere decir? Que en el momento en que, en que tú acabes la string, y el güey lo bloqueó, vas a tener un lapso de 6 frames, para regresar a una pose neutral, entonces, si el güey tiene un movimiento, que empiece con 5 frames, que aquí no existe, lo estoy poniendo de ejemplo, él te va a poder castigar, entonces, me gusta mucho, que el tutorial de Mortal Kombat, haya metido eso, porque es algo que muchos pasan desapercibido, y que les puede ayudar mucho en su gameplay, ahora regresemos aquí al gameplay, el gameplay yo sí lo siento un poco lento, e incluso siento muchas limitaciones, en el gameplay, aquí vengo con esto, empezamos con el primer punto, crushing blows, los crushing blows, siento que están padres en el juego, pero de alguna forma, no están tan bien implementados, ¿a qué voy con esto? hay crushing blows, que yo sí siento, que en el momento de hacerlo, sean launchers, launcher es que, aviente al, al contrincante al aire, un launcher es que, avientes al enemigo al aire, o sea, por ejemplo, este special move potenciado, es un launcher, porque lo avienta al aire, y tú puedes seguir combiando, entonces hay crushing blows, que tú los haces, y el wey bota, y es un launcher, para seguir haciendo un combo, y yo la verdad, es que tengo pedos, con los crushing blows, hay unos que siento, que están bien hechos, y que están bien, así como los metieron, por ejemplo, este, creo que ahí nos sale, tengo que hacer más movimientos, voy a hacer un combo fácil, para, para que salga, ese está bien, porque, es como un pequeño buff, de daño, y hasta ahí, pero hay otros crushing blows, que si tú los haces, son launcher, pero si ya usaste, ese crushing blow, ya no va a servir como launcher, porque ya no va a salir, y el special move, a veces queda prácticamente, inservible, porque ya no es launcher, wey, porque ya no va a salir un launcher, entonces, yo siento que limitaron mucho, el aspecto de los combos, metiendo los crushing blows, siento que hay unos, que están bien, no siento que todos, estén mal, y creo que es una mecánica, de juego bastante padre, y que se disfruta, ¿no? Pero siento que hay unos, que tienen que entender, que no hay necesidad, de hacer un crushing blow, para que sea un launcher, ¿me doy a entender? Entonces, yo creo que, hubo ciertos crushing blows, que yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que sin necesidad, del crushing blow, tendría que ser un launcher, ¿no? Y que si desata el crushing blow, solo sea un buff de daño, dentro del mismo special move, o movimiento, pero que no deje de ser launcher, aunque no tengas el crushing blow, eso, en lo personal, es porque, a mí me gusta mucho, hacer combos dentro de los juegos, y creo que, después de lo que vimos, en Mortal Kombat X, que eran combos, bestiales, güey, eran combos, exageradamente largos, eran combos, muy divertidos de hacer, nos pasaron a un gameplay, un tanto más lento, y con muchas limitaciones, en los combos, yo por eso he dicho, que Mortal Kombat 11, me gusta, pero no es mi juego favorito, de la saga, y está muy lejos de serlo, creo que, Mortal Kombat X, está muy por encima, en gameplay, de Mortal Kombat 11, pero no el gameplay, de Mortal Kombat 11, no es malo, simplemente siento, que sea lento, y por meter, este tipo de mecánicas, de crushing blow, limitaron mucho el combo, porque muchas veces, es un gran combo, güey, con crushing blows, de por medio, pero como ya los usaste, ya no puedes repetir, ese combo, porque ya no va a servir, de launcher, porque ya usaste, el crushing blow, entonces, esa parte, es como, lo que tengo problemas, igual por ejemplo, con Scorpion, principalmente, porque hacer el spear, sin medidor, esta mierda, porque hacer el spear, de Scorpion, sin medidor, esta porquería, y que para, poder continuar un combo, tengas que potenciarlo, güey, de la espada, estoy de acuerdo, del teleport, estoy de acuerdo, pero, pero en ningún Mortal Kombat, se había visto, que para que Scorpion, me parece que en Injustice 2, tal vez, pero en Injustice 2, tienes 4 barras de medidor, digo, en Injustice 1, tenías 4 o 3 barras de medidor, y aquí tienes 2, 2 de ataque, y 2 de defensa, eso lo voy a tocar después, pues, entonces, con la limitante, que tiene 2 barras, nada más de medidor, se atreven a hacer, el spear de Scorpion, de esta forma, para que, si quieres hacer un combo, tengas que potenciarlo, güey, y de esta forma, hacer, de lo que podría ser, un combo de 3 o 4 golpes más, derrumbarlo totalmente, porque necesitas esa mierda, no me gustó, lo mismo pasa, con otros personajes, como el roll de Melina, güey, que para que funcione como combo, tú tengas que potenciarlo, se me hace una mierda, se me hace una mierda eso, porque Melina, en todos los juegos, hacías el roll, y podías seguir con un combo, no había necesidad, de usar medidor de por medio, ¿no? Entonces, los combos, la verdad es que en Mortal Kombat 11, fuera de los crushing blows, que te pueden ayudar, para seguir un combo largo, están muy limitados, o sea, combos, sin necesidad de crushing blows, la verdad es que sienten algo limitados, continuando como ya lo dije, el hecho de dividir una barra de ataque y defensa, no siento que estuviera mal, porque muchas veces tienes la barra de ataque y defensa en una misma, o sea, en Mortal Kombat X, Injustice, Mortal Kombat 9, siempre era la misma barra de medidor para todo, el hecho de dividirla, no se me hizo mala, no se me hizo una mala idea, pero, el pedo está en que, hay cosas que están bien, wey, entonces, vas a meter las dos barras de defensa, está bien, a mí no me disgusta, de hecho, creo que es una mecánica de juego bastante chingona, pero, ¿por qué quitar el breaker, wey? El problema con el pinche, el problema con el, con el, ¿cómo lo hicieron con las barras de defensa, wey? Está en, a ver, espérenme, vamos a darle, ¿era así? No. Yo no me acuerdo cómo se hacía esto, ¿era así? No. ¿Así? Ah, sí, ahí está. Ahora, ¿cómo era esto? Exacto, entonces, tú haces eso, y muchas veces, wey, cuando haces el airscape, si lo haces en un momento determinado, mira, vamos a, vamos a, vamos a ver, voy a intentar hacer un combo con sub cero, no, no, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde era? Aquí, ¿verdad? Ajá, entonces va a ser esto, va a ser esto, y ahí lo castigué, de hecho sale la barra de punish, y la verdad es que, no falló ningún movimiento, él no falló ningún movimiento, de hecho hizo el combo bastante bien, o sea, yo, lo estoy poniendo ya dentro de una partida en línea, y por meter una mecánica de juego así, resulta que por tú, estar ejecutando bien un combo, y el wey tener toda la barra de defensa activa, puede hacer el airscape, y como tú no puedes cancelar las strings que ya pusiste, te va a castigar por algo que ni siquiera hiciste mal, eso a mí no me gustó, a mí el airscape no me gusta, yo prefería el breaker, porque al final el breaker, tú hacías como una pequeña explosión, y el wey salía volando, y los dos acababan al final en una pose neutra, en la cual ya decidían qué hacer, entonces esa era una forma, yo creo bastante eficiente, de poder cortar el combo del oponente, pero sin que él saliera perjudicado, porque él al final estaba haciendo las cosas bien, el airscape no me gusta, el airscape no me gusta, vamos a tocar otro punto malo, que a mí en lo personal no me gusta, no, aquí no es, es en practice option, de hecho este ya lo voy a poner en aquí, y ok, vámonos con esto, ok, vámonos con, tal vez lo que a mí menos me gusta de Mortal Kombat 11, y es el fatal blow, ok, vamos a ello, vamos a ello, y les voy a enseñar más o menos a lo que yo quiero ir, ¿no? chingao wey, ando super frío, ok, se dieron cuenta de lo que pasó ahí, utilicé mis dos barras de medidor wey, y aún así tuve acceso al fatal blow wey, ¿a qué voy con todo esto wey? y lo que a mí no me gusta nada del fatal blow, el x-ray en Mortal Kombat 11 tenías, yo sé que el gameplay tiene que ir evolucionando entre juego y juego, pero se supone que tiene que ir mejorando, y hay mecánicas de juego, que la verdad no tienen que ser reemplazadas, porque ya son buenas, entonces, estamos hablando que en Mortal Kombat X tenías tres barras de medidor, solo era una barra de medidor para lo que quisieras hacer, y muchas veces, tú estabas usando esas barras de medidor todo el tiempo, para potenciar un special move, para hacer un wake up, para hacer un breaker, lo que sea, entonces muy rara vez, tenías la posibilidad de hacer un x-ray, de hecho, hay muchas, muchas veces en Mortal Kombat X, tú ni veías un x-ray, dentro de una partida, tal vez ya con más nivel, porque estás todo el tiempo usando medidor, y aquí resulta que no importa, que ocupes tu medidor, vas a tener accesibilidad al fatal blow, solo con tener el 30% de, con tener el 30% de tu vida, ya vas a tener accesibilidad al fatal blow, digo, está bien que no puedas usarla con el 100% de tu vida, pero la verdad es que yo hubiera preferido lo mismo, una vez que tengas todas tus barras de medidor, puedes tener acceso a ese movimiento tan devastador, porque al final de cuentas, si lo aciertas, también tienes un castigo de por medio, y es el hecho de que te vas a quedar sin medidor, y aquí no wey, puedes tener tus dos barras de medidor, puedes gastarlas, puedes no utilizarlas, y vas a tener el fatal blow, ah, y para acabarla de chingar, la cagaste wey, la cagaste, bueno, que chingados vas a hacer nada wey, no vas a hacer nada, cúbrete, te quedas aquí, te cubres, y en un momento determinado, el fatal blow vuelve wey, que son esas mamadas wey, porque en Mortal Kombat X, tu fallabas el x-ray wey, tenías los huevos para hacer un x-ray de esa forma wey, y te quedabas sin medidor, así la cagaras, te quedabas sin medidor, porque es un movimiento, muy devastante, tiene que haber un castigo de por medio, si lo fallas, e igual, con el fatal blow, y a mi no me van a decir que un castigo, es esperarte 3, 5 o 10 pinches segundos wey, para que cargue otra vez, y puedas volverlo a hacer wey, ahora si, el fatal blow se puede usar, una sola vez en la partida, estoy de acuerdo, pero, como les digo, había en Mortal Kombat X, había veces en el que todas las rondas, no veías un x-ray, porque estás usando constantemente tu medidor, entonces muchas veces, lo que define, una partida en Mortal Kombat 11, ni siquiera es quien juega mejor, es quien acierta, el fatal blow al final, cuando los dos tienen el 30% de vida, y eso en lo particular, a mi no me gusta, a mi en lo personal, no me gusta ni el fatal blow, ni el airscape, pero van a decir ahorita, oye le estás tirando mucha mierda, que de plano no te gusta, no si me gusta, y vamos con los puntos buenos wey, vamos con los puntos buenos, vamos aquí a, a record, eso es de lo que más me gusta, los wake ups en Mortal Kombat 11, al menos a mi si me gustan wey, porque, muchas veces en Mortal Kombat X, como tenías que hacer el comando, y el comando empezaba con, no sé la flecha abajo, el wey prefería quedarse ahí tirado, a hacer el comando de wake up, o eso es algo que a mi me pasa, entonces, que metieran, comandos específicos, para los wake ups en el juego, a mi me gustó bastante, yo que siempre uso el arriba 3, porque luego en el arriba 2, si hay forma de castigarte, pero en el arriba 3, es muy difícil que te lo castiguen, entonces, pues desde ahí, eso si me gusta, de Mortal Kombat 11, eso siento que es una mecánica, de juego bien hecha, por otro lado, siento que no es necesario, quitar una barra de defensa, y una barra de ataque, yo hubiera puesto, el arriba 2, quitar ambas barras wey, porque al final es un launcher, pero el arriba 3, solo quitar una barra de defensa, porque al final, tardan en cargar las barras, porque aquí no es de ir pegando, y conforme vas pegando, y bloqueando van cargando tus barras, las barras van cargando progresivamente, obviamente, entonces, te haces un wake up, y te quitan dos barras, y esperar a que carguen, y limitas tus combos, limitas muchas cosas, pues está, más o menos, pero es una de las mecánicas, de juego, que si me gustaron, igual me gustó esta de aquí, igual me gustó esta de aquí, porque tienes diferentes formas, de levantarte wey, no sé por qué no me deja hacer, el roll hacia adelante, no me deja hacer la vuelta hacia adelante, a ver hasta, es que creo que como está muy cerca de mí, no me lo permite, igual tienes para quedarte en el suelo, por si quieres quedarte ahí, retrasar un poco, para que él inicie el combo, el delay creo se llama, el delay wake up, ahí está, entonces todo eso a mí me gusta, porque le agrega cierto, al gameplay, le agrega muchas características únicas, en el género, igual me gusta mucho, con sub cero, me parece que no tengo, no hay ningún movimiento, para esto déjame, creo que puedo, cambiar el control, que aquí estoy usando, entonces aquí ya soy sub cero, entonces aquí le voy a dar, record, entonces voy a hacer esto, vamos a ver si me sale, porque, ay pendejo, vamos a ver si me sale, porque muchas veces no me sale, no me está saliendo, no me está saliendo, no me está saliendo, no, que pendejo, eso wey, eso a mí me gusta mucho wey, porque en Mortal Kombat X, había veces donde te metían, tantísima presión, y aquí hicieras, un pinche special move, con medidor, no sabías cómo salir de la presión, entonces yo creo que aquí, pensaron bastante bien, y es el hecho que durante una string, si hay un intervalo de frames, largo por así decirlo, entre un golpe y otro, tú puedes quitar la guardia, y la pones en el momento, en el que él golpea, y lo castigas, eso a mí me gustó mucho, como les digo, Mortal Kombat 11, siento que hizo muchísimas cosas bien, pero hay otras cosas, que hizo mal, no es un juego perfecto, pero si es una joyita, la verdad, Mortal Kombat 11, entonces, esa parte, está muy chingona, porque a partir de aquí, tú puedes seguir un combo, vamos a ver, vamos a ver, si se me ocurre algo, chinga wey, es que es, es complicado, sobre todo con esa string, de Scorpion, ahí está, a mí eso sí me gusta, les digo, está bastante padre, que Mortal Kombat 11, entonces, yo creo que eso es, en términos generales, lo que a mí me gustó, y lo que a mí me disgustó, del juego, porque tampoco es un juego malo, no, no es un juego malo, creo que es un gran juego, un gran juego de peleas, pero, que para los que ya llevamos, bastante tiempo, siguiendo la saga, y vimos mucho, de lo que fue Mortal Kombat X, si sentimos el juego, un poco más lento, y al menos las mecánicas, ya anteriormente mencionadas, las sentimos innecesarias, no, no hubo por qué cambiar, si iban a meter el Fatal Blow, no hubiera por qué cambiarlo, en el momento, en que tú tengas, todo el medidor, y yo sé que aquí se recarga el medidor, pero pudieron haberlo cambiado, pudieron haber metido, tres barras de medidor, que si se sienten necesarias, por la situación que te digo, de que por ejemplo, Scorpion con el Spear, necesita potenciarlo, para que pueda convear, entonces hubieran metido, tres barras de medidor, que de igual forma, carguen durante la pelea, golpeando, y en el momento, en que tú las tienes, ya puedes hacer el Fatal Blow, porque eso de que, no tienes un, hay veces güey, donde haces el Fatal Blow, y lo fallas, pero te deja en positivo, entonces aún así, no puedes castigarlo, el güey se aleja, vuelve a cargar, y te lo hace, y eso no está chido güey, porque es lo que define, muchas veces, si ganas o pierdes una partida, entonces el Fatal Blow no, el Airscape no, los Wake Up sí, los, los, el Delay Wake Up también, el Roll que hace, hacia atrás o hacia adelante, en el momento en que se levanta, también está muy chingón güey, el, el Flawless Block, es que a mí me gustó un chingo güey, esa mecánica del Flawless Block, entonces en términos generales, el juego es, muy muy bueno, el juego es muy muy bueno, realmente son detalles, que pudieron haber hecho mejor, pero que, aunque no lo hayan hecho, el juego no deja de ser bueno, ¿saben? Pero, el Fatal Blow sí es, yo creo, lo menos que me gusta de este juego, a mí el Fatal Blow, se me hace una basura, así de lleno, creo que, las cinemáticas, que se atan del Fatal Blow, son muy buenas, pero el Fatal Blow en sí, la forma en que lo implementaron, no me gusta nada, el Airscape, les digo igual, pasa lo mismo, no hay por qué castigar a alguien, que está haciendo bien un combo, y hubiera estado muchísimo mejor el Breaker, porque al final, los dos van a acabar en una pose neutral, y de ahí va otra vez todo, pero no hay necesidad, de por qué castigar a alguien, que estaba haciendo bien las cosas, ¿saben? Flawless Block, me encanta, eso de que puedas hacer un Flawless Block, dentro de la string de alguien, y poder castigarlo a mí, me encanta también, y los Fatalities, es que son increíbles, los Brutalities son increíbles, los Friendships, que volvieron a este juego, son impresionantes, todo, muchas cosas en este juego, están muy bien, principalmente, en el aspecto cinematográfico, y gráfico, por decirlo así, están muy bien hechas, el gameplay es bueno, pero si bien es de Mortal Kombat X, pues claro, como yo, claramente vas a sentir, que es un poco más lento, que hay ciertas cosas injustas, como ya lo mencioné, y eso es todo chicos, yo creo que Mortal Kombat XI, si me permiten decirlo, fue un juego, en el cual, le dieron, más prioridad, a la gente que va a llegar, a la gente que va iniciando, para adaptarse al juego, porque siento que, dentro de los juegos actuales, de NetherRealm, a partir de Mortal Kombat 9, hasta Mortal Kombat XI, es el juego más amigable, en muchos aspectos, para los que van entrando, a este género de juegos, ¿no? Entonces, Mortal, por decirlo de esta forma, a mí, yo tengo a Mortal Kombat 9, con un 8, por ejemplo, de un 8 de 10, por lo que ya mencioné, pero es un gran juego chicos, de verdad, es un gran juego, y vamos a seguir jugándolo, no sientan que esto es hate, hacia Mortal Kombat 11, porque de verdad me gusta, pero si hay cositas, que digo, pudo haber hecho mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería todo chicos, yo sé que es un video, un poco más largo de lo usual, y es un video, un tanto diferente, a lo que los tengo acostumbrados, pero, espero lo hayan disfrutado, y ustedes también pueden dejar en la caja de comentarios, lo que les gustó, lo que no les gustó, yo les dije, no tengo la verdad absoluta, si quieren poner, oye, yo siento que estuviste mal aquí, y lo hizo bien adelante, yo los escucho, no tengo la verdad absoluta, esto simplemente es mi opinión de las cosas, pero bueno chicos, ahí está la caja de comentarios, para los que gusten comentar, que les hubiera gustado ver o no, en este juego, pero sería todo chicos, espero les haya gustado el video, ya saben que se pueden suscribir, y dejar un hermosísimo, hermosísimo pulgar arriba, en la parte de abajo, nos vemos en el siguiente video.